Sí, entonces me lastimé la pierna y no pude caminar. ¿Mentiras noventa? No. No. Aparecimos en la... Bueno, yo aparecí en la selva. Sí, yo también, pero te sientes mejor. Es nuevo mundo, ¿eh, Pari? Es tan difícil. Sí. Sí, me duele. ¿A poco tienes de...? ¿Eres un bandido? ¿Estabas en la cárcel? ¿Eres un reo? No te entiendo. Ajá, eres una persona que estuvo en la cárcel porque ese tiene tu muñequito, el skin. Ah, sí, 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 sí. Es que la otra vez estaba jugando con Vale. Ajá. Que yo era ladrón y ella era la policía. Ah, ya tengo madera. Vamos a otro lugar. Vente. Vente, recojo la semilla. ¿Dónde está? Acá está. Sí, no, no te me pierdas porque si no nos va a pasar lo de la otra vez. Que nos vamos a perder, Pari. Vente para acá. Ya te estoy viendo. Ok. Solo fui a recoger la semilla. Si puedes, saca tu mapa porque a lo que voy es que vamos a ir hacia el norte. Norte, ¿y dónde es norte? Norte hace referencia a la parte de arriba del mapa. Mira, acá hay vacas, pero voy a hacer la mesa de crafteo, Fari. Te voy a dar una... Por lo menos te doy esta. Ven, tú mata los animales, porfa. Y yo voy a conseguir madera de acá para... Ahorita conseguir... Sale. 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 Voy a tratar de... Te juntan dos... Sí, 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 pero voy a tratar de... Te juntan dos sandías. No, es que sabes qué nos hace falta, Fari. Y matando animales. Las ovejas son importantes. No encuentro, es lo que no encuentro. No, es que vámonos más para acá. Bueno, te sigo. Es por acá, Fari. De este lado debe de haber ovejas. Aquí hay una, aquí hay una, pero... Ahí sí puedes, mátala. Yo voy a conseguir las cosas de piedra. Para hacerte tu material de piedra. Ya, Lamborghini. Yo me estoy muriendo de hambre. ¿Ya? Ya. Pero no puedes comer... Sí. ¿Sandía? Oh, sí, es cierto. Corto esta cosa. Ahí está. Sandy y... Nada más me he echado uno, pero bueno. Mira, ven, 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 Fari. Te voy a dar... Dame esas... Dame eso de... Dame tu pico de madera, porfa. Te doy todo esto. Tú agarro lo demás. Porfa. Gracias. No, ahora si puedes, en serio. Si puedes, mata las ovejas que están acá arribita, porfa. Ovejita. Yo me sigo haciendo cargo de la piedra. Tú tranquilo. Ahorita nos vamos a otro bosque. O ve al bosque, el del norte, hacia arriba, y a ver qué te encuentras, qué animal. Sobre todo lo que nos interesa, lo de las ovejas, Fari. Voy a por ti, ovejita. Oh, no, ya me vio. Sabe que va a morir. No, lo lamento. Pero así son las cosas, ovejita. No importa, mátala, mátala. Ahí es la champiñona, hasta el mero norte. Pero también hay hielo. Está raro ese bioma. Oh, oh, Fari, no encontré. Mira, aquí es... Aquí está bonito para vivir. A ver, voy para allá, porque aquí no hay nada, Fari. Ni siquiera hay animales, y yo también ya mi vida se va... ...gastando. Voy para allá, ¿dónde estás? Aquí hay una mansión, estoy pegadita. Vamos a prohibir si queda de la mansión, ¿no, Fari? ¿No está peligroso? No, hay zonas de árboles, con montaña. Voy a echar un vistazo cerca, a ver si hay una oveja. No, no, no. Ajá, trata... Es que, en serio, Fari, no hay nada en esta zona, y... Y dentro de poco no voy a... Ya te estás muriendo. No, 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 no. Es que yo no sé por qué no agarré las sandías. Mira, está en el mero... En lo mero último. Espera, te voy a cocinar esto rápido. Ah, no encuentro nada. Acá hay una oveja, ¿cuántas? A ver, ¿tú cuánto de...? Ya tienes para... ¿Cuánto de la no tienes? Eh... Ninguna. ¿Tú? Yo dos. Es que acá tengo otra de lana. Ahorita voy a meter un borrego que estaba aquí. Hay aldea, Farid. Acá hay aldea, acá hay aldea. Ven. Acá no estoy yo. No, no, no. Es que tienes que venir donde estoy yo, porque acá hay unas... Unas cosas de lana. Eh... A lo que voy es que... Si no te sales... Ahorita te vuelvo a invitar, pero... Me dejas tu... Ay, es que Dios mío. Acá hay aldea. Ven, 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 ven acá. Acá hay otro... Probablemente... Probablemente, ¿qué? Me muera. No, ¿por qué? Probablemente me muera. Acá te doy de comer. Mira, un orquídeo. Acá hay de comer, Farid. Acá ya... Vente para acá. Acá te doy de comer. Mato a este cerdito. No, un orquídeo, Farid. Métete en la casa. No, lo voy a matar. ¿Estás en una aldea del desierto? No, sí. ¿Estás en la que yo estoy? Pues ya está aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde estás, Farid? ¡No, Creeper! Estoy en una casa. Ya, ya, ya te vi. Métete en una casa. Métete en una casa. Creeper. Métete a cualquier casa, Farid. A cualquier casa. A cualquier casa. Ahorita voy para allá. Ah, ya vi al Creeper. Ya vi al Creeper. Acá, 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 acá. Métete a esta, a esta. Quítense. Perdón, Farid. No, a ver, quiero. Métete. Métete. Ya, a ver. No manches, se metió nuestro hermanito. Cierra, 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 cierra. Farid, 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 haz la cama, a ver. ¿Tienes uno de lana? Acá hay uno. Ten, 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 ten. No, es que necesito tablón. No, que necesito. Pásame los de lana. Pero no sé por qué no puedo hacer la cama. Ahí te la senté. Me hace falta otro. Pero yo no sé por qué no puedo hacer la cama. Ahí está. Ya, 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 Farid. ¿Tú tienes madera? No, no, aquí, 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 aquí. No abras. Espérame, Farid, espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Esta va a ser nuestra casa principal, pero no abras todavía. No, 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 no. ¿Por qué no sabemos quién está afuera? No, no mate. No mates al aldeano. Ahí está. Es que aparecieron los zombies que no se mueren con el sol. A ver, entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a aplanar a todo el esqueleto. ¿Dónde vas a querer vivir? En la casa, en esa. Yo voy a matar al creeper. Yo voy a matar al esqueleto. Voy a también conseguir carne y matar a todos los animales que vea. Me duele. Oye, ¿qué zona estaba mejor? ¿La de aquí o la de allá? La de aquí. ¿Seguro? Ah, voy a quitar todo esto. Yo quiero piedra, pero no encuentro. Te entro, te doy guijar. Ah, mira, tallo. Porque es que me estoy muriendo. ¿De qué? Acá tengo horno, acá tengo horno, Pari. ¿En serio? Me voy. ¿De qué pusiste? Ah, yo también tengo. Le meto otras cuatro. Es lo que te digo, que hay que tener todo ordenado para... Mira, voy a recogerlo del trigo, el trigo que está completo, para hacer el pan. Mira, acá hay zanahorias, Pari. Qué bueno. Tenemos mina chida. Acá abajo. Y un creeper. No hay casa del herrero, ¿verdad? No, no había casa del herrero. Oye, después podemos tratar de hacer unos vagones. Y poner rieles para bajar a la mina. Ven a comer, Pari, ven a comer, ven. ¿En el otro mapa? Ajá. ¿En el otro mapa? Ajá. ¿El que siempre jugamos cuando estoy en tu casa? Ajá. ¿Ahí lo hacemos? No, aquí en este. Ah. Ya vente para acá, Pari. No sé a dónde te fuiste. Eso está oscura, siendo. Sí, métete. Por fa. Métete, por fa. Acá, acá, acá hay un cochino, acá hay un cochino. No, ¿sabes qué necesitamos? Madera, pero de la normal. Porque esta madera, la roja, casi no me gusta. Ay, ay. Vámonos. Vámonos, vente. ¿Qué me diste? ¿Me diste? No, 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 Fari, ya vente, 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 Fari. Vente, papi, vente. Ya se va a oscurecer, vente, vente, vente. Si no nos van a ganar. ¡Ven, perrito! Ven, Fari, no grites, papi. Está bien. Acá te espero y cierra, sale. Métete, Fari. No importa que no se meta, no importa, papi. Métete. No, no, era mentira, perrito. No le hagas nada. ¿A quién? No, es que no me esticé ahorita a un perrito. Te van a matar. Es que tenía huesos. El guardián. Vamos a meter esto, vamos a meter esto. Aquí le voy a poner, le voy a dar carnicita, pero cruda. Lo lamento. ¿A dónde te fuiste? No, no te maté. Vente, vamos a explorar. No tan lejos. Ahí está, ten carnita. ¿A dónde vamos? A ver si vamos a explorar la cueva, para hacernos nuestra armadura, a ver, más completa. Acá. ¿Dónde es? A ver. Ahí es donde encontré al de ese de hierro. No, al de oro. Una, dos, tres. Acá está el arquero, arquero, arquero. ¡Ah, lo maté! Sí me costó. No, pero ¿sabes qué? ¿Me dio arco? Ajá, no, no me dio nada. ¿Pero a dónde vamos a hacer la mina? ¿Principal? Ajá. Aquí no hay nada, llámonos. Porque es... Porque podemos empezar la mina... Es que este camino está feo. Mira, es que si sacas tu mapa en donde dice Y, ya ves que dice 66. A ver, a ver. A ver. ¿Dónde está mi mapita? No, no. Aquí está. ¿Y? Ajá. Ajá. ¿Ya viste o no? Sí. Y también dice X. Ajá. En donde dice Y dice 66. Vente para acá. Acá vamos a hacer la mina, papi. Aquí en la mía dice... Y es 64. Bueno, la Y significa la altura. O sea, si vamos bajando, va a disminuir el número. ¿En serio? No, no. Otro se está empezando por aquí y yo por acá. Ay, yo a un lado. Sí, ahorita, ahorita, ahorita. Nada más quería hacer la base. No, perdón, papi. Me estás matando. A ver, dale, dale, dale. De a uno, vamos a empezar. De a uno, Fari. Acá hay un zombie, zombie, zombie. No. Aguas. Ajá, hay zombie. Yo me vine por este lado. Que hay también hierro. Tú consigue el hierro y yo voy a tapar las entradas. ¿Qué es lo más importante? ¿Spawn Fari, al parecer? ¿O qué será esto? No, no sé. Pensé que era spawn. Acá hay hierro. Tú, tú, tú rompe todo el hierro. Tú, tú, todo, todo, todo. Todo el hierro. 8, 16. Ya tenemos para la pechera. Para los dos pechera. ¿Hay nada por acá? No. Espérate, si la bajada... Acá hay huya, acá hay huya. Huya, 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 huya. Acá hay huya. ¿Qué es huya? Carbón, carbón. Ah, ya. Yo no sabía que era huya. Espérame, espérame. No hay nada. Te quedaste mirando por arriba. No, espérame, no, 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 no. Es que... Espérate, Fari. La idea es poner el guijarro y seguir la estructura normal. O sea, sería el piso acá. Esta lo rompemos. Tú rompes los laterales. Aquí sería acá. Aquí sería este. Sería romper este. Luego romper este. ¿Si me entiendes mi idea o no? Sí, Dios. Yo por lo menos voy tapándolo de estos lados. Ajá, pero tápame los lados para que quede todo normal. ¿Qué, Fari? ¿Yo lo agarré? Oh. ¿Sí? Sí. Mi pico y mi piedra. Ten, 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 ten. ¿Qué piedra? ¿Qué piedra? ¿Esta? ¿De guijarra? Sí. Ahora, Fari, tapa, por favor. Gracias. Por favor. Ahí voy. ¿Qué? ¿Qué? Primero está boca arriba. Si no tienes, pon tierra o lo que sea y ya después lo componemos. ¿Qué? 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 No te vayas a caer, Fari. ¿Qué? 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 El problema es que acá mero abajo hay lava. No, ¿a qué altura estamos? Espérame, espérame. Estamos a veinticinco. En que bajemos ya vamos a estar en la doce, ¿verdad? No, pues la doce significa, mira, el mar significa sesenta y cuatro. Acá arriba significa sesenta y cuatro el mar, ¿no? Y ya cuando encuentras lava o los cimientos de lava, así como acá abajo, o sea que son grutas naturales que no las hicimos nosotros, o cuerdas naturales. Es número doce. ¿Para qué? Acá tengo más piedra, Fari. Es que quería poner una mesa de crafteo porque se me había rompido mi pico. Yo me ha caído ya. Espérame, espérame, espérame. Es que siento que te vas a caer. Hay que ir poniendo bloques de seguridad. No, 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 no. Es que me vas a tapar a mí, Fari. Para no caernos. Sobre todo abajo de la lava. ¿O sabes qué? Construye una cubeta y echamos acá donde está la lava. Porque vamos a tener un fail, Fari. Un epic. Un epic. Puse a fundir hierro. Sí, eso va bien. Y hago el cubito. Y me tiro, ¿verdad? Para fundir el agua. No, vámonos arriba. Vámonos arriba porque ya va a oscurecer. Vente, arriba. Arriba. Vente, ahí deja el hierro. Ahorita bajamos por todo. Es que si no nos van a ganar, Fari, los mobs. ¿Fari quién gana? Ahorita voy a hacerla. Vente, 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 vente. No me quedaba esto. ¿Hay mobs? No. Se llaman mobs. Mobs. No hay ninguno. No se ha spawnado ninguno. Vente, 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 vente. Fari. Yo ya escuché. Acá hay un zombie, hay un zombie, un zombie. Hay que hacer un camino. Hay que hacer un camino. Sí, ahorita, pero es que... Ahorita que tengamos nuestra armadura y todo, ya lo tratamos de hacer bien. Yo digo que hay que poner unos rieles. Métete, métete. Se va a hacer la meme.